A propósito de lo que habíamos hablado al finalizar el programa, sería que comentaras lo del tema, pero vamos a hablar de uno de los acontecimientos ocurridos en agosto, ya hace 50 años, en el 72, el 22 de agosto del 72, pero que se produjo la fuga el 16 de agosto del 72. Había allí presos políticos de la dictadura de Hongaría y de Lanuce, más exactamente, de organizaciones políticos militares como el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de Montoneros, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero también dirigentes sindicales, y la programación de esa fuga se dio en un contexto difícil, de correlación de fuerzas desfavorables en términos de lo que implicaba en una cárcel alejada del país, en el sur argentino, y pudieron así fugarse unos cuantos, no todos, o mejor dicho, unos pudieron tomar el avión y otros no. En el momento de la fuga, el primer grupo toma el avión, y el segundo, este... Sí, hola Gustavo. Yo quiero hablar con Marcelo. Ah, Marcelo, escuchemos el audio. ...que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros fue todo un éxito, entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Entre ellos se contaban compañeros uruguayos, compañeros argentinos, como Pinto, como Uterelo, como Font. Somos los continuadores de ellos, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de la patria socialista. Uno de los testimonios de un militante. ¿Pero cómo te va, Marcelo? Marcelo... Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien. Escuchamos, ¿no? Hola, Adrián. Adrián, ¿cómo están ustedes? Hola a Dayana y a todos los oyentes, un saludo afectuoso. Lo escuché, creo que, si no me equivoco, son Mariano Pujadas y el Indio Bonet, los que hablan, que son los que dan la conferencia de prensa, en el aeropuerto de Trelew, cuando se produce la fuga, que lamentablemente... Quería agregar un par de cositas a la presentación que hiciste, Gustavo. Dale, dale, dale. Que son, primero, que había, como bien decís, de varias organizaciones, las más grandes, desde el Partido Revolucionario del Pueblo ERP, también estaban montoneros, estaban de la FARC, estaban de la FAP, y había una serie de organizaciones más chicas, muchas de esas organizaciones no peronistas de izquierda, y también, como vos decías, había dirigentes sindicales. Estaban nada más y nada menos que Agustín Tosco, que estaba próximo a salir en ese tiempo. Por eso es que él no se plegó a la fuga, que se le ofreció también participar, pero que no tenía sentido, que un dirigente sindical que estaba próximo a la salida, fuera parte de la fuga porque iba a tener que pasar a la clandestinidad y no era el fin de la actividad de Tosco, ¿no? Y después la otra cosa que quería agregar, que sí, fue así como vos decías, pero ¿por qué razón? La fuga estaba planteada para 125 compañeros, de los cuales un grupo inicial salían seis compañeros que eran los principales dirigentes, donde estaba Gorriarán, Fernando Bacán Arbaja, el negro quieto, Santucho, quien más estaba, no me acuerdo de memoria ahora, de los que eran. No, ella no estaba en el primer grupo. No había ninguna mujer en el primer grupo. Y después había un segundo grupo, que eran los 19 que consiguieron llegar, pero lo que pasó fue lo siguiente, hubo un error humano en el momento de la fuga, donde una señal se malinterpretó creyendo que se había suspendido la fuga y se llevaron los camiones que estaban preparados para el traslado de los 120, 120, 118 compañeros que faltaba salir. Los que consiguieron llegar, esos 19, fue porque consiguieron unos remises, parece mentira, pero sí, unos remises que llamaron a la cárcel, fueron los remises y en dos remises pudieron, o más cuatro creo que eran, porque eran 19 compañeros, que consiguieron llegar. Pero qué pasó, que el avión que había sido tomado con anticipación, porque habían viajado compañeros desde Comodoro Rivadavia en el avión, y lo habían tomado antes de que subieran los fugados, el avión tenía que salir sí o sí, porque le estaban cruzando, estaban llegando los camiones del ejército o de la marina, no me acuerdo qué era, pero eran camiones que los iban a cruzar en la pista y que si no salían en ese momento ya no podían salir. Por eso esperaron los compañeros hasta último minuto y como no llegaban el resto de los fugados, tuvieron que partir. La prueba es que cuando llegan los 19, al estar entrando en el aeropuerto, ven salir el avión donde iban los dirigentes que ya habían abordado. Esto fue terrible, porque si hubiera sido de otra manera, no hubieran sufrido ellos seguramente, pero las implicancias de la represalia que tenía prevista la ANUNCE hubieran sido con otros compañeros de los que quedaron en la cárcel seguramente. La perversidad, su carácter de asesino, no le iba a permitir que esto quedara... Fue un gran papelón a nivel mundial. ¿Por qué estaban ahí los compañeros? Había más de 170, 180 compañeros y compañeras presos, había otros presos comunes, pero políticos eran más o menos esas cifras, y estaban ahí ¿por qué? Porque había sido una manera de aumentar el castigo, que era privarlos del contacto con los abogados y con los familiares, interrumpir las comunicaciones que tenían con sus propias organizaciones, y por eso fue el motivo que se los llevaron a la cárcel de alta seguridad de Rawson, y le demostraron al gobierno que no había alta seguridad, que no se pudiera con las organizaciones, trabajando en conjunto, que fue el primer hecho que participaron las tres organizaciones mayoritarias, y que fue un acontecimiento histórico. Ese es un poco, rápidamente, en pocas palabras, la situación por la cual se llegó a esto de que hubiera 19 compañeros sin abordar el avión en el aeropuerto de Trelejo. Estamos hablando con Marcelo Dovalde, un compañerazo que además es un colega dentro de la radio, tenés un programa, creo que seguís teniéndolo, ¿no, Marcelo? Seguimos de... Sí, colaboro en un programa de los compañeros de la agrupación en Mar del Cádiz, que estamos todos los miércoles por la tarde dando un aporte, una visión de las cosas, ¿no? Bien. Bueno, Marcelo es el hermano de Eduardo Luis Dovalde, junto con Ortega Peña y tantos otros abogados de presos políticos, de alguna manera participaron. ¿Vos? ¿Dónde estabas, Marcelo? Quiero decir, vos eras chico. Mira, yo tenía 21 años, aproximadamente, y trabajaba en el estudio de Ortega Peña y Dovalde, y que nosotros estábamos abocados exclusivamente a la defensa de los presos políticos, de los compañeros de las organizaciones, los compañeros de los gremios, los estudiantes, y vos sabés que era una época donde había muchísimos presos. Nosotros teníamos una estrecha relación con la FARC, y sabíamos que iba a haber, nos habían anticipado algunos datos, que iba a haber un acontecimiento muy importante, y estábamos preparados para tener, porque la participación de los abogados en este momento siempre era muy importante en la medida que podían llegar a donde estuvieran los detenidos, comisarías, cuarteras, lo que fuera, sobre todo comisarías en aquella época, para impedir la tortura a los compañeros que estaban siendo llevados, porque era la práctica habitual. Los encarcelaban, los torturaban, y a partir de ahí, el papel de los abogados era fundamental para tratar de frenar la tortura, y sobre todo para tener la información de quiénes caían y en qué estado caían. Entonces, inmediatamente nos pusimos en marcha con, cuando nos enteramos, cuál había sido el acontecimiento, que fue nada más y menos que la fuga. Por idea de mi hermano Eduardo, se armó un grupo, como vos decías recién, reducido, seis abogados, que contrataron dos remises porque el gobierno no había puesto el transporte bajo el mando militar, entonces no había aviones, no había ómnibus, no había nada en qué viajar, contrataron unos remises y partieron al día siguiente de la fuga con la presunción, casi certeza, te diría, que iba a haber una represalia porque ya había empezado. Cuando se entregan los compañeros en el aeropuerto, viene un juez, no me acuerdo el nombre, me parece que se llama Sastre o algo por el estilo, viene un juez y piden también los medios de comunicación. Se entregan con la condición de ser llevados nuevamente al penal. Entonces los hacen subir a los 19 en un colectivo que había llevado la Marina y sube el juez también. No, Quiroga llega después, Quiroga es el juez del camarón. Este era un juez de Trelew. Apenas abandonan el aeropuerto, camino al penal, lo hacen parar de la Marina, separar el colectivo, lo bajan al juez, le dicen que se vaya, que ya no lo quieren ver, que no lo necesitan, y ahí en lugar de ir al penal van a la base almirante Sastre. Eso fue la demostración, obviamente, de que no iban a cumplir lo que se había pactado en el momento de la entrega, y ahí es cuando los abogados llegan, están, como decía, a la cabeza Eduardo Luis Duarte, Rodolfo Ortega Peña, Rodolfo Matarolo, Carlos González-Garlan, Pedro Galini, Miguel Ángel Radizani y Goñi, y se le suman ahí, y por eso le digo, oyen, Mario Amaya y el Oso Romero, que eran tres abogados de ahí de la zona. Cuando llegan, ya había llegado, enviado por el Poder Judicial para hacerse cargo de la causa por la fuga, el juez Quiroga, que vos mencionabas recién, Jorge Quiroga, que era uno de los jueces del llamado Camarón, que era un tribunal especial creado por Alejandro Agustín Lanuce para entender sobre lo que ellos le llamaban delitos de la subversión. Era un tribunal especial que eran toda una serie de gorilas sin ningún tipo de apego al derecho, ni límite ninguno, que se habían congregado para hacer un tribunal ejemplar en los castigos que ellos otorgaban en cada sentencia. Quiroga no quiso recibir a los abogados, los abogados los perseguían, pues imagínate lo que era Trelew en esa época, era una ciudad muy pequeña, Quiroga no los quería atender, pero daba la casualidad que estaban todos parados en el mismo hotel. El hotel Turing de Trelew. Entonces los abogados lo que hacen es preparar los 19 abeas corpus, previendo que había que garantizar la vida de los compañeros, y se niega a Quiroga a recibírselos. Entonces lo que hacen es que se lo echan por debajo de la puerta de la habitación y así quedan manos de Quiroga. Quiroga, por supuesto, que no hizo nada, y inmediatamente después de eso estaban almorzando los abogados y desembarca una patota de numerosa patrulla del ejército con armas largas, los apuntan y les dicen que se tienen que incolumbrar para salir, que los llevan detenidos. Entonces empiezan ahí los forcejeos, que no, que no me voy, sobre todo algunos de ellos, Matarolo y Ortega, mi hermano, se resisten, y mi hermano consigue manotear un teléfono. Un teléfono de ahí del hotel, ¿no? Ah, un teléfono del hotel. Claro, agarra el teléfono del hotel, llama al estudio, lo atiendo yo, y nos cuenta lo que está pasando. Inmediatamente, con otro abogado de la gremial, otro defensor de presos políticos, llamado Mario Dill, y mi hermano Carlos María Dualde, convocamos una conferencia de prensa que vinieron muchísimos periodistas, porque estaba, vos imaginate que la fuga había sido 24, 48 horas antes, estaba todo muy agosto. Comienza. Estoy hablando yo del 18, 19 de agosto, el avión pasado 48, y vienen todos los periodistas y hacemos la denuncia que se están llevando presos los abogados. Todavía en esa época los abogados eran respetados, medianamente. Entonces se hace un gran escándalo y eso provoca que cambien la decisión. No los llevan presos, pero les dan minutos para abandonar la provincia. Entonces tienen que volver a recurrir a los remises que los habían llevado y se tienen que volver. Y a eso pasa más o menos aproximadamente tres días antes de la masacre de la base almirante que se han llevado. Bien. Bueno, bastante completo la crónica y el rol que vos tuviste de alguna manera, porque tu hermano, o sea, el compañero Eduardo Luis Dualde, llama al estudio y vos estás junto con tu otro hermano y con otro abogado. Y ya pasaron de aquel acontecimiento 50 años y se van a conmemorar allá en la ciudad, en los dos lugares, tanto en la cárcel como en la base almirante Sar, el mismo 22 de agosto. O sea, es que yo estuve el día lunes que se hizo también una conmemoración en el museo, en el espacio de la memoria, la ex-exma, en donde estuvo Fernando Baca Narvaja y otros sobrevivientes, C.L. Carrizo también. Y lo importante de todo esto, digamos, que tenemos que rescatar como para plantear en el presente aquellos acontecimientos que ocurrieron y hay que recordarlos, hay que tener memoria para que, de alguna manera, no vuelvan a ocurrir, es que a escasos diez meses de la primera vuelta de Perón ocurren estos hechos. En una situación... Bueno, eso tiene mucho que ver, porque pasa lo siguiente. El primer paso a llevar los presos al sur era para aislarlos y tratar de evitar que siguiera avanzando esa juventud que estaba poniendo contra la pared al ejército opresor de Lanuce. Segundo paso, la masacre de Trelew, la piensa Lanuce y Aguirre Barrio, que era su ministro de defensa, y Quijada, que era el marino el responsable, y todos ellos, como una manera de amedrentar a la juventud para que no participara más de la lucha armada ni de la lucha por el retorno de Perón, que era fundamentalmente lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó? Que fue exactamente al revés. Las consecuencias de la masacre de Trelew fueron que la juventud salió masivamente a la calle, a la militancia, a la movilización, y entonces por eso se logra el retorno de Perón a pesar de que Lanuce había puesto cláusulas absurdas que eran, por ejemplo, que Perón tenía que volver antes del 25 de agosto. Eso no se respeta y Perón, como todo el mundo sabe, vuelve el 17 de noviembre, o sea, tres meses después aproximadamente de la masacre de Trelew, ¿no? Sí, aquel cantito de Perón, porque decía que no le daba el cuero, y que Perón va a volver cuando se le canten las pelotas, era el cantito. Pero bueno... Lanuce idiota, Perón va a volver cuando se le canten las pelotas, exacto. Bueno, desde ya te agradecemos, Marcelo. Quedan muchos puntitos, digamos, porque esto, digamos, son 50 años, es mucho tiempo, pero también hay que refrescar el rol del Poder Judicial, el rol de las Fuerzas Armadas en esta represión, que fue un preludio, lo que ocurrió luego en el 76, y una buena noticia es que uno de sus asesinos, los asesinos de los 16, porque de los 19, que no pudieron tomar el avión, 16 fueron fusilados y tres sobrevivieron, y ahí es importante destacar que la correlación de fuerzas era muy desfavorable, y que la voluntad política, en este caso, tanto de los militantes revolucionarios, como de las filas de los trabajadores, del movimiento obrero organizado, y del mismo Perón, hicieron que se pudiera revertir esa correlación de fuerzas desfavorables. Pero, antes de despedirte, vamos a escuchar un audio de un compañero de esa época, y nos vamos a la tanda, Day. Te mando un fuerte abrazo, Marcelo. Bueno, yo les agradezco a ustedes, y les dejo planteado, si quieren, para algún otro programa, que faltan cosas fundamentales, como, por ejemplo, relatar exactamente cómo fue la masacre. Yo tuve la oportunidad de hablar con el hombre de la funeraria, que tuvo que ir a lavar los cadáveres, y a ponerlos en los féretros, y sé lo que ese hombre encontró en los cuerpos de los compañeros, y después falta toda la otra parte, que es lo que sucedió en Chile, con Salvador Allende, para lograr el salvoconducto, para que los compañeros que habían llegado fugados, pudieran seguir el viaje a Cuba. O sea que se los dejo planteado, para que en algún momento a ustedes les parezca, agotamos toda la información. Cuando hagamos el programa desde la radio. Te vuelvo a mandar un abrazo, y quedate para escuchar el audio. Dale adelante, dale, y después vamos a hablar. Bueno, un abrazo grande para todos. Abrazo, amigo querido. ...peronista. Entendemos que el pueblo peronista tiene como candidato natural al general Perón que permitan su candidatura en elecciones, que no lo proscriban como otra vez. Esas cosas solamente pueden ser demostrativas de la voluntad del pueblo. Por ahora no ha hecho ni un paso en ese sentido. Cada día reprime más, encarcela más, y tortura más. Y no demuestra ninguna voluntad de no proscribir, ni de dar elecciones totalmente limpias, ni de respetar la voluntad del pueblo. Por eso, así como nuestro pueblo lucha en las calles, ante cualquier atropello del gobierno o de la represión, nosotros también que somos parte de ese pueblo, cada día somos más y más organizados, y los hechos lo demuestran así, nos vamos estructurando, vamos combatiendo y formándonos como un ejército popular. Marchando hacia la toma del poder para construir una patria social. El Erija preguntaba si eran estudiantes. Creo que merece que se conteste mejor. Minutos. Vamos a dedicarle un programa completo a esto. Pero bueno, como dice Adrián, el tiempo es tirano prófugo, precisamente el que hablaba el compañero Pujadas con respecto a la vuelta de Perón a la patria.